en esta ocasión vamos a cocinar al vapor que mejor que cocinar al vapor para que sea super sano como voy a cocinar al vapor bueno pues voy a cocinar en mi micro urban en este caso no voy a utilizar la tapa del arroz la voy a descartar por aquí y voy a cocinar al vapor aquí vamos a hacer unos calabacines rellenos y por qué digo que es el vapor pues como ustedes saben esta tapa es muy ligera no pesa la base pero la tapa y este cestillo si pudiesen coger cogerlo ustedes pesa vale pesa mucho porque tiene una capa metálica interior que es lo que va a hacer que aquí dentro no entre la onda del microondas vale para que se cocine el vapor lo que vamos a hacer es vamos a poner 400 mililitros en el fondo en la base vale y lo vamos a dejar ahí preparado y en los dos cestillos pues que vamos a cocinar calabacines relleno y un pimiento relleno porque voy a hacer un pimiento pues iba a ser en principalmente calabacines solos pero después me acordé que tenía un pimentito que me podía venir bastante bien en el cestillo un pimiento pequeño voy a tengo mis calabacines perfectamente limpio lo voy a picar tengo mi colector aquí para ir recopilando todos los sobrantes y voy a picar el calabacín a la mitad el pimiento que lo voy a rellenar simplemente le voy a quitar la parte de arriba en este caso yo lo voy a rellenar de atún vale lo voy a rellenar de atún pero podemos rellenarlo pues mira en estos días me estaba diciendo samantha que ya los rellena de gambas y piña que le quedan riquísimo lo podemos rellenar de carne lo podemos rellenar de otras verduras lo podemos rellenar de lo que quieran vale porque es perfectamente vamos a quitarle las semillitas que quedan en el interior y miren ya tengo el pimiento aquí para rellenar voy a quitar el colector porque me voy a pasar a la jarra voy a sacar una cuchara y con una cuchara voy a ir vaciando el calabacín ahí me olvide de una cosa bueno ahora lo saco voy a ir poniéndolo aquí pero realmente no lo tengo que poner ahí sino en la picadora porque voy a hacer con un sofrito pero van a ver que no lleva prácticamente aceite porque va a coger el aceite del atún lo tengo ven como lo voy ahuecando haciéndole vaciando para que después vamos a utilizarlo de relleno vale a mí no me encanta el calabacín y lo que voy a hacer es después utilizarlo para rellenar simplemente vacío los cuatro calabacines no nos olvidemos que tú con una alimentación sana tenemos que incluir mínimo dos litros de agua al día mínimo que porque me acuerdo porque mi perro me está pidiendo agua entonces lo que cuando acabe te pongo agüita vale y los dos litros de agua al día entre comidas es importante hacer las cinco comidas al día las tres principales que es lo que vamos a hacer en el taller pero no olvidarnos que tendremos que hacer un media mañana y un media tarde una pieza de fruta unos frutos secos unas nueces una avellana cualquier cosita un yogur cualquier cosita que nos sirva para media mañana voy a poner la picadora que me la había dejado me la dejé la tengo por aquí voy a coger la grande porque lo que voy a hacer es que voy a ir picando todos los ingredientes todo el vaciado de los calabacines tengo una cebolla que tenía picada en cuatro porque me vengo arriba vamos a picar una parte y tengo un tomate también lo vamos a picar así súper rápido súper fácil perfecto ven que queda picadito y lo que voy a ir haciendo es lo voy a ir poniendo en la jarra ahora así porque lo voy a ponchar ahí pongo la cuchilla de nuevo voy a poner el resto de la cebolla y voy a incluir un tomate simplemente lo parto en dos un trocito de cebolla que tenía por aquí y lo botamos lo picamos junto con el resto de los productos y vamos a siempre cuidadito no meter la cuchilla dentro del fregadero lo digo en cada vídeo en cada directo porque si nos coge la mano nos va a hacer dañito nos vamos a cortar así que mucho cuidadito si no quieres añadirle atún porque ahora mismo le vamos a poner lo voy a rellenar con estas verduras y le voy a poner una lata de atún que yo tengo escurrida pero eres vegano o vegetariano o no como pescado no te gusta el atún sin problema ninguno lo cambiamos por cualquier otra cosa que nos guste queso todo lo que quieras vale simplemente le voy a añadir un poquito de aceite y le voy a dar tres minutos en el microondas para que para que se cocine un poquito me olvidaba ponerle un poquito de pimienta un poquito de sal y así ya lo cocho con todo y un poquito de orégano a ver que siempre lo abro lo voy a mezclar todo y voy lo único que no le ha añadido que el atún vale en lo que se va creatinando gratinando no cocinando esto que voy a hacer pues miren tengo aquí un poco de parmesano que esto como les digo es aleatorio también si lo quieres pues se lo ponemos y si no no pasa nada déjame secar el plato que se me ha mojado vale en lo que esto se hace voy a rayar un poco de parmesano para después cuando los tenga rellenitos ya y estén cocinándose pues simplemente le voy a poner un poquito de parmesano por arriba me encantaría saber primero que me compartan que compartan estos vídeos porque así podré llegar a más gente y todo el mundo tiene derecho a ver unos truquitos de dieta saludable y segundo me encanta me encanta que estés por ahí me encantaría saber qué otro tema te puede apetecer ver no sólo dieta de cocina saludable si no eres vegano o eres vegetariano quieres que te diseñemos un menú con recetas diferentes eres intolerante al gluten a la lactosa cualquier otra intolerancia pues también o simplemente te interesaría que hiciéramos un taller de comida mexicana de comida venezolana italiana lo que te apetezca házmelo saber en tus comentarios porque así nos vamos nutriendo de más ideas y seguiremos por esta línea están he de compartir también con todos ustedes que estoy súper entusiasmada con este proyecto que salió así de la nada y que te estamos compartiendo todo el equipo estamos haciendo simultáneamente reuniones por whatsapp reuniones en una plataforma nuestra que se llama habitat una plataforma que nos han diseñado para poder cocinar e interactuar en directo y bueno la verdad que me encanta porque está todo el equipo súper volcado con esta idea me encanta porque la hemos la he trasladado aunque la idea inicialmente fue mía todas han aportado todos han aportado su granito de arena a la hora de pues de tanto la realización de las recetas las ideas los ingredientes pues mira de esta manera pues vamos a utilizar los otros y esto es un trabajo de equipo así que me encanta me encanta bueno creo que no voy a rayar mucho más porque creo que con esto ya tengo es una receta súper fácil súper fácil de hecho la es la hemos hecho muchos talleres de cocina la gente se queda impactada porque les encanta es verdad que en otras ocasiones les hemos puesto una bechamel o una algo así pero en esta ocasión no le vamos a añadir nada mira qué rico queda vale y aquí simplemente le vamos a añadir la latita de atún que la teníamos por aquí preparada ya te digo si quieres gamba si quieres tofu o quieres cualquier otra cosa piña una boloñesa yo muchas veces la hago los hago rellenos de boloñesa pero como en estos días les voy a pasar otra receta de otra cosita rellena pues los iba a rellenar ya de carne entonces digo pues no voy a hacer dos recetas similares vamos a hacerlas un poco diferente bueno una llamada que me entraba muy sencillo tenemos el microgurban en la base de abajo vamos a poner el pimiento que voy a tener que cortarlo un poquito vale no pasa nada porque después lo que haré es que lo utilizo para mi puré vale porque lo voy a cortar para que me entre que me entre perfectamente la capa de arriba si lo hubiese calculado bien hubiese hecho dos a ver aquí y aquí perfecto vale ven como lo he dispuesto lo tengo ahí ahora simplemente con mi cuchara donde la tengo la puse a la mano bueno pues con mi cuchara voy a ir rellenando los calabacines voy a cogerlo para que lo vayan viendo vale que guay queda espectacular eh y queda de rico que no se imaginan lo rico que está vamos a cogerlo cogiendo el relleno y el pimiento por aquí vamos a cogerlo simplemente le quité la capa de arriba aquí para que me vean voy a rellenarlo esto va a quedar espectacular eh a mi marido que le encanta el pimiento relleno de hecho lo que voy a hacer es no le voy a poner al pimiento no le voy a poner queso por arriba porque a mi marido no le gusta el queso y así me aseguro que se lo va a comer él ya le robaré un trocito porque a mi me da igual el queso o no queso pero ahí no lo puedo miren en la parte de arriba en la bandeja alta voy a poner los otros y me va a sobrar relleno vale 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 me cabría hasta uno más si apuraramos vale voy a colocarlos así bien colocaditos y lo que voy a hacer es voy a rellenar un poquito más lo de abajo porque no voy a desperdiciar este relleno tan riquísimo que está que maravilla que maravilla y que fácil es cocinar con los productos de tupperware de verdad super fácil aquí tengo voy a coger el quesito y voy a ponerle un poco de parmesano a los calabacines al pimiento no le voy a poner pues por lo que dije antes vale y perfecto maravilloso si no te gusta el parmesano y quieres rayarle cualquier otro queso pues perfecto y ahora todo esto 20 minutos en el microondas y tenemos nuestro almuerzo sano rápido y sin ensuciar prácticamente nada recuerden la jarrita microcube maravillosa y enseguida les saco la foto para que vean el resultado un besito todo